Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy con un invitado de excepción, una persona a la que llevo siguiendo desde que comencé a estudiar el fenómeno OVNI y que es a día de hoy referencia a nivel mundial por sus investigaciones, por la manera que tiene de enfocar todos los casos llegando hasta el fondo de las fuentes originales, una persona que ha escrito varios libros relacionados con los OVNIs y que realmente han llegado a crear una tendencia ya directamente dentro de una investigación que parecería ser lo típico, ver los patillos volantes, estudiar sus recorridos, ver lo que son los encuentros del tercer y cuarto tipo con extraterrestres, pero no, él no se quedó ahí. Y empezó a observar también la psicología de lo que serían los encuentros con los objetos voladores no identificados y con lo que serían seres ajenos a la Tierra y empezó a elaborar una teoría llamada la teoría de la distorsión. Y eso gracias a un estudio meticuloso que realizó, bueno, pues lo plasmó en varios libros, algunos de ellos, pues en la mente de los OVNIs, con un recopilatorio de más de 10.000 casos de encuentros, podríamos decir, con lo desconocido absolutamente, y bueno, por supuesto, con el de la teoría de la distorsión. Eso, estoy hablando de José Antonio Caravaca. Bueno, bienvenido José Antonio, muy buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, encantado de estar en tu canal. Un honor total estar aquí. Estoy súper emocionado que, bueno, pues que estemos haciendo esta entrevista, sobre todo por los acontecimientos que han ocurrido en las últimas fechas, los últimos días, ¿no? En donde el surrealismo, podríamos exponer, pues se ha mezclado con realmente actos que son, pues, de guerra prácticamente, de ataques a objetos voladores no identificados, pero cuyo origen no se sabe si es terrestre o extraterrestre, si ha sido una cortina de humo, si no lo ha sido, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en Canadá, en territorio Yukon de Canadá y en el lago Huron? Si nos puedes hacer un pequeño resumen, José Antonio. Bueno, ya tú de eso, Vicente, has podido resumir brevemente lo que ha ocurrido en estos últimos días, donde todas esas informaciones que has anotado no vienen por parte de ufólogos, periodistas ni de testigos, sino que ha sido el propio Departamento de Defensa, el Pentágono, la Casa Blanca, el NORAD, el aparato militar encargado de controlar todo el espacio aéreo, tanto de Estados Unidos como de Canadá, lo que han hecho una serie de declaraciones que han dejado a la opinión pública un poco desconcertada. ¿Por qué? Porque en primera instancia lo que parecía, evidentemente, un globo de algún tipo no se le identifica de momento y se decía que era un UAP, un fenómeno aéreo no identificado, abriendo un poco la posibilidad de que se tratase de algo relacionado con el fenómeno OVNI, que es lo que hace que inmediatamente todos los medios de comunicación del mundo enfoquen en esa dirección. Después dicen que aparecen varios objetos en otros puntos de Estados Unidos y Canadá. todos ellos se derriban. Los derriban, pero además con actos de guerra. Sí, sí, con cazas de combate. Con cazas y con misiles que realmente cuestan cada una de esas operaciones millones y millones de dólares. Claro, sí, ha pasado el gato. Ha pasado mi gato por aquí. Bueno, el mío también está por aquí, el mío también está por aquí. Invitado de excepción, ¿no? Bueno, si es un gato se le perdona siempre todo. Y como te decía, lo que ha llamado poderosamente la atención, que ni siquiera en el siglo pasado, con esa tensión que había durante la Guerra Fría entre el bloque soviético y los Estados Unidos, jamás asistimos a un evento de estas características donde los estadounidenses han derribado un globo que los chinos admiten que es suyo, pero que no tiene ningún fin de espionaje ni de recolección de información, sino que se trata simplemente de experimentación, investigación meteorológica. ha sido derribado por Estados Unidos, pero es que de los tres otros objetos no hay ninguna información, no hay imágenes, no hay filtraciones de dónde han caído los restos. No se sabe. Pero, pero, disculpa, pero, José Antonio, ¿por qué lo han dicho? Esa es la gracia, ¿no? O sea, porque podría haber sido una operación completamente encubierta, como pudo pasar con el caso Rendlesham, año 1980, en Inglaterra, un aterrizaje de un objeto volador no identificado, pero se tapó todo aquello, pero esto parece más un Roswell, ¿no? O sea, todo en plan, sacas el globo y se ha acabado. Lo que el Departamento de Defensa comenta en primera instancia, a través también de la Casa Blanca, es que a raíz de descubrir ese primer objeto, que es derribado el 4 de febrero cerca de Carolina del Sur, sus radares son puestos en funcionamiento con mayor precisión, mediante una serie de parámetros para detectar precisamente objetos de tamaño pequeño y que se encuentren a baja altura y descubren que hay tres más, como digo, repartidos entre Alaska, Canadá y los propios Estados Unidos. Y dicen, entre medias, que pueden tratarse de globos espías chinos, pero dejando la puerta abierta a que también puedan ser objetos de procedencia desconocida, que, insisto, es el matiz, es la etiqueta que hace que todos estos sucesos, eventos, sean trending topping en las redes sociales, que todos los telediarios, los informativos y prácticamente todos los interesados en estas cuestiones, pues estén pendientes de lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Se dice que aparentemente ninguna de estas aeronaves, globos, llamémosle X, que parecen estar tripulados, que no tienen fuente de propulsión y también se empiezan a decir informaciones que, aunque no están verificadas, también apuntaría a que no están emitiendo ningún tipo de señal. Y claro, ¿cómo lo coge si no está emitiendo ningún tipo de señal? Ese es el tema. Porque se detectan en radar y después hay una confirmación a nivel visual cuando servían cazas de combate y el presidente Biden, que había recibido críticas dentro del Congreso. Sí, y senadores incluso le habían dicho, de decir, bueno, si hay un globo chino, ¿no? Al próximo te lo tienes que cargar y efectivamente... Y entonces, fíjate, Biden ahora, ayer mismo, en una rueda de prensa, reconoce que quizás ha actuado con exceso de celo. ¿Por qué? Porque por esas presiones, tanto de la prensa como de los políticos, él decide derribar estos tres objetos que, según algunas fuentes de la Casa Blanca y de funcionarios que se han puesto en contacto con algunos medios de comunicación tan prestigiosos como el Washington Post, dicen ahora de que probablemente sean incluso, fíjate, Vicente, la de vueltas que ha dado la historia, que pueden ser globos de procedencia civil, de empresas privadas, con fines meteorológicos, incluso comerciales o de otra índole completamente sin importancia, y que debido a esta psicosis que se produjo, tanto primero por la aparición del globo chino como de la actuación que tuvo duditativa Biden de derribarlo o no, o de tal, y que estuvo recorriendo prácticamente todo el país, pues hizo que se precipitasen estos acontecimientos, pero siempre teniendo en cuenta de que, al final, esta operación de derribo no ha salido gratis. Estamos hablando que, al menos se estima que entre dos y tres millones de dólares ha costado la broma de derribar estos cuatro objetos sin que, al final, resulte que se tratase ni de una amenaza para los vuelos comerciales, ni se tratase de una amenaza de otra índole porque estuvieran haciendo cualquier labor de espionaje, porque ahora la Casa Blanca empieza a admitir de que quizás los chinos tenían razón y que no era el primero ni siquiera un globo espía y era un globo meteorológico que se había desviado de su ruta por los vientos de la zona que lo había conducido a atravesar los Estados Unidos y para, si nos quedaba duda de que todo parece perfectamente orquestado, que esto se trata de una cortina de humo, de algo para desviar la atención, y es que el famoso globo chino estaba siendo monitoreado desde el minuto cero, desde que parte desde China. Entonces, ¿a qué viene sorprenderse de que de pronto lo vean sobre sus cabezas? Pero llegaron a decir que igualmente tenían formas cilíndricas, formas también octogonales, y de hecho también surgió la noticia de que había un avistamiento sobre una base aérea en Montana, en Estados Unidos, justo en medio de lo que sería todo este caos en donde las administraciones se contradecían las unas con las otras, ¿no? Entonces... Claro, ha sido una auténtica psicosis. Fíjate que hay otro aspecto, otro dato, otra información que llama poderosísimamente la atención, que el NORAD hace una declaración pública a través del general Greenback Deck, en que se le pregunta a este hombre si el objeto abatido en Canadá, en Alaska, en Hurón, en Michigan, podría tener un origen extraterrestre, pues él simplemente se limita a contestar... Que no lo descarta. Que no lo descarta. Y claro, muchos dicen que es una opinión personal, pero cuando este hombre está en una rueda de prensa, no habla por sí mismo, está representando la institución a la que abandera. Y claro, estamos hablando de un organismo como el NORAD que se encarga de la seguridad nacional de controlar todo el espacio aéreo del continente norteamericano y que este buen hombre diga que los extraterrestres pueden ser los causantes o que al menos no los descarte. Y claro, inmediatamente, inmediatamente, la Casa Blanca lo desmiente, desmiente al coronel del NORAD y dice, por ejemplo, el almirante John Kirby, que es portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, que no hay que preocuparse... Que los americanos estén tranquilitos, que no pasa nada con los extraterrestres. Que no pasa nada. Incluso la secretaria de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, entre risas, habla de que a ella le gusta la película ET, pero que no hay ni indicios de ningún tipo de que los extraterrestres estén aquí o que haya una actividad extraterrestre detrás de los de los globos estos famosos que han aparecido. Pero claro, el kit de la cuestión es por qué en un primer momento utiliza el Departamento de Defensa las siglas UAP, fenómeno anómalo no identificado, porque eso es otro tema. Han cambiado, antes era fenómeno aéreo no identificado y lo han vuelto a cambiar y ahora es fenómeno anómalo no identificado. Entonces, al decir eso, inmediatamente la comunidad ufológica, los periodistas, la comunidad pública... Pero vamos a ver que sabéis, más aún después de la desclasificación que hubo en el año 2021 con aquellas imágenes que también fueron portadas en todos los periódicos, pero fíjate de todo lo que me estás contando y de esto que te acabo de comentar ahora mismo, a mí me interesa muchísimo cómo se ha cerrado de rápido todo este tema y realmente si es posible que haya habido una llamada incluso a los medios de comunicación preferentes, a las agencias de noticias de coger y decir este tema se acabó de preguntarlo directamente se ha cerrado es lo que te decía de Roswell es el mismo protocolo pero fíjate Vicente yo creo que aquí y nunca mejor he utilizado este símil han desinflado el lobo inmediatamente en el momento que el propio presidente Joe Biden ha dicho en una rueda de presidencia que probablemente esos objetos derribados no tienen ninguna extrañeza que no tienen ni siquiera importancia a nivel geoestratégica que no son globos sino espías que han venido aquí para fotografiar los filtros de misiles ni para fotografiar ningún secreto norteamericano sino que son a lo mejor dispositivos de asociaciones de civiles que lanzan globos que son incluso de empresas de publicidad y que no hay nada de interés ni de seguridad nacional inmediatamente los medios de comunicación van a otro lugar en busca de noticias yo creo que es el tema como la gaseosa ha ido perdiendo fuerza en la medida de que se le ha restado anomalía y extrañeza y lo último que te puedo contar de hace apenas unas horas que algunos funcionarios están ya hablando con investigadores estadounidenses y le confirman que desde el minuto cero no había ningún elemento para lanzar las informaciones que se llegaron a conocer a la prensa de que se trataba de fenómenos aéreos no identificados o fenómenos anómalos no identificados porque estos objetos no se movían de su punto en el cual fueron localizados de una manera que lo llaman velocidades ni tenían formas que asombraran por su aspecto sino que incluso fijate que a mí me ha dejado totalmente descolocado que no descarta que muchos de ellos funcionasen con energía solar porque solamente emitían señales ahora sí dicen que emitían señales de día que es una característica de los locos contradicción tras otra es como una huida hacia adelante quizá puede ser pero perdona es que Biden presidente de los Estados Unidos que ha salido a decirlo a decir el próximo que venga por aquí lo derribo básicamente pero fíjate tú hay que medir las palabras dice este buen hombre que reconociendo que quizá se han excedido en la forma en que han derribado estos objetos no va a pedir no va a pedir perdón a China sí sí lo he visto lo he visto perfectamente y los chinos en ningún momento dijeron que habían sido ellos de hecho durante lo que sería todo este este fenómeno vamos a hacer una pequeña pausa porque parece que la grabación es de 30 minutos pero vamos a continuar con más informaciones con José Antonio Caravaca autor de bueno pues en la mente de los ovnis y de la teoría de la distorsión para continuar sabiendo más del fenómeno ovni aquí estamos con esta segunda parte la entrevista con José Antonio Caravaca vamos a tratar el tema de la teoría de la distorsión que bebe mucho de lo que sería pues un ser ajeno a la tierra que se habría presentado como visitante de dormitorio por ejemplo o como bueno pues cercano a un encuentro del segundo tipo un objeto volador no identificado que habría tomado superficie y que de repente pues tiene pues algún tipo de contacto tanto visual como incluso de abducción con un testigo pero el testigo lo describe de una manera que muchas veces es única en la historia ¿no? si conocemos por supuesto los grises ¿no? muchas veces pero también hay variaciones entre ellos ¿no? y hay casos que parece que están como cogiendo algo de lo que tiene la cabeza lo que tienen en la cabeza las personas y pues las personas lo ven exactamente ¿no? como si incluso estuviesen siendo tapados ¿no? José Antonio buenas tardes nuevamente buenas quiero preguntarte para que la gente lo sepa vamos a ver ¿qué es la teoría de la distorsión? bueno voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible mi campo de estudio donde yo he dedicado mayor tiempo a profundizar dentro de lo que es el enigma ovni ha sido los encuentros cercanos los aterrizajes los episodios donde el testigo ha tenido la fortuna o la desgracia según el episodio de toparse de encontrarse con el platillo el ovni aterrizado y tener algún tipo de contacto con sus tripulantes y claro el análisis que yo efectuó está quizá un poco en las antípodas de lo que interpretaba la ufología clásica que veía en esto el desembarco en nuestro mundo de seres provenientes de otros planetas habitados pero existe un detalle bastante importante que tú lo has dejado entrever de que la mayoría de estos sucesos son únicos no existe una repetición en la literatura ovni lo que quiere decir que lo que una persona ve y experimenta después no hay otro observador que vuelva a contar exactamente lo mismo y no me estoy refiriendo simplemente a un hecho de carácter cognitivo de algo que la gente no sepa explicarlo describirlo y que probablemente sea todo lo mismo pero que cada uno le da su punto por distintas motivaciones como lo describe la psicología y tal sino que realmente este fenómeno sea lo que sea está interaccionando con las personas con los eventuales testigos presentándose de una forma que va cambiando pero porque como digo parece que se comunica con el el testigo a nivel psíquico y de esa información pues elabora un escenario una estética que en cada evento resulta ser intransferible lo que es lo que tenemos en la casuística ten en cuenta Vicente que todas las intentonas de hacer clasificaciones o tipologías de naves u ocupantes han fracasado porque son tan amplias que son imposibles de delimitar en un documento o en un informe prácticamente existe un tipo de extraterrestre y un tipo de nave por cada persona que dice que lo ha visto yo no dudo que cuentan la verdad pero este detalle es lo suficientemente significativo para tener en cuenta de que sea lo que sea lo que se está manifestando al ser humano está utilizando un lenguaje una estética que se va conformando en el mismo momento en el cual se produce este contacto lo que aproximaría más este tipo de experiencia al terreno visionario o místico que incluso al tecnológico de estar frente al hipotético desembarco de una nave alienígena tal y como nos lo ha transmitido al cine o la literatura de ciencia ficción pero fíjate José Antonio sí que se han visto muchísimos se están haciendo virales continuamente ovnis lumínicos y también se han visto en los círculos de las cosechas yo mismo he estado allí y bueno pues sí que he observado también vídeos de ovnis grabados con interacciones entre esos ovnis lumínicos pero luego cuando son más de platillos como el que me enseñabas fuera de cámara que vio el mítico Kenneth Arnold que creo que lo debes de tener por ahí no estoy muy seguro lo tienes ahí vaya este ya es más difícil de clasificar no se le ha visto más veces quizá Kenneth Arnold tenía esa pues esa forma en su cabeza y aquello que se le presentó pues él lo dibujó así porque lo vio así claro pero aquí hay una evidencia desde que desde la misma génesis de la ufología existe esta particular paradoja Kenneth Arnold ve nueve objetos con esta forma de media luna con un pico en la parte central la cúpula esta que se ve aquí digamos también es un poco especulativa de lo que podría ver en el centro no lo llegó a apreciar pero él cuando se refiere al movimiento decía que se desplazaban como si arrojaras un plato sobre el mar y acompañarse a las olas y los periodistas dicen que la verdad no te tiene que estropear un buen titular y dijeron platillo volante ¿qué es lo que ve la gente? ¿ve medias luna volando? ¿no? ve platillos volantes ¿por qué? porque el fenómeno interactúa con las creencias de la gente si quisiera transmitir una idea particular no se dejaría influenciar por la información que pueda contener una persona en concreta sin embargo este fenómeno sea lo que sea pareció adoptar ese rol el de platillo volante cuando realmente el piloto norteamericano no había visto esta forma sin embargo tanto en los Estados Unidos en Sudamérica en Europa en África y en multitud de lugares la gente veía objetos en forma de platillo volante porque es lo que pensaba que existía incluso podemos llevar el ejemplo a otro campo del estudio del fenómeno ovni que también está llamado antes la atención en el universo de las abducciones el extraterrestre típico y que describen la mayoría de las personas que experimentan este tipo de sucesos pues hablan de un ser de gran cabeza pequeñito bajito con grandes ojos negros rasgados que aparece en una de sus primeras veces en la portada de un libro mítico de Willy Straver Comunium y aquí hay también otra paradoja interesante para comprender y ojo en menudo era ese ser la verdad que asustaba pero claro esa impresión pudo hacer que el propio público pues realmente se quedase tan impresionado que cuando le apareciese otra vez el fenómeno ya lo asociase a aquello que vio y el recuerdo pero fíjate pero fíjate tú hasta qué punto también este fenómeno se manifiesta mediante componentes socioculturales de que Straver reconoce que el ilustrador que hace la famosísima portada que ya prácticamente a día de hoy es un icono dentro de la ufología se toma la licencia de quitar un elemento que él le transmite porque el extraterrestre el ser la entidad que ve este famoso escritor de novelas de terror tenía pelo pero las cosas de los creativos de los ilustradores veía que ese elemento detalle pues le quitaba lo que tú decías fuerza a la a la propia representación de la entidad pero qué es lo que ve la gente al ser desprovisto de cabello el Straver ya comenzó a ver que aquí había ocurrido algo decía bueno pero si la entidad que yo he observado tenía este pelo por qué la gente me escribe cartas él no dudaba de que tenían ese tipo de experiencia real y y extraña nómada pero no incluían el cabello solamente decía que entre las cientos miles de comunicaciones que tuvo apenas una o dos mencionaban que habían visto un visitante de dormitorio un aductor con cabello y esto para mí también es una evidencia de peso de que este fenómeno que yo no le quito ni un ápice de extrañeza pero que de alguna manera interacciona con el ser humano y va adoptando diferentes formas dependiendo de la persona que lo vea y de sus propias y de la cultura también de la cultura efectivamente y de la cultura fíjate hay otro detalle que podemos elevar todavía una potencia más todo lo 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 absurdo y extraño que acontece alrededor del fenómeno óvni en Galicia y en otros lugares de España muy muy poco hay una tradición antiquísima que viene del norte de Europa relacionada también con la caza salvaje pero que se da bajo otros parámetros que sería muy extenso de comentar ahora y allí en Galicia se habla de la Santa Compaña de una cognitiva que visualmente no te da lugar para la especulación como ocurre con el fenómeno ónni tú ves descender una nave extraterrestre o un platillo con ventanas antenas y ves que vas a un tipo con una escafandra y que no tiene aspecto de humano pues tú dices esto no tiene más vueltas es un tipo que viene de algún planeta remoto en la Santa Compaña la imagen la estética del fenómeno es diáfana uno encapuchado o unos fantasmas y uno delante con una gran cruz ¿no? y portando un féretro que otra cosa puede ser que gente que ha venido del más allá y que anuncia o una futura muerte o cualquier tipo también de presagio así un poco sí pero aquello se cristianizó ¿no? de alguna manera hasta el punto en el cual pues pasó desde desde Germania hasta toda Europa pero lo curioso es si realmente la imagen como ocurre con el fenómeno y si la imagen es la solución de lo que estamos viendo la Santa Compaña si son seres que vienen del más allá del infierno del cielo del purgatorio de venga donde venga para demostrar que hay una supervivencia del alma después de la muerte porque no hay gente en otros lugares del planeta que vean esta comitiva por ejemplo en Estados Unidos porque ¿qué quiere decir? que el más allá tiene ciertos lugares concretos para manifestarse de una forma y en otros no y curiosamente algunos estudiosos de la Santa Compaña han anotado que emigrantes gallegos que han ido por ejemplo a Argentina si han visto a la Santa Compaña allí en Argentina pero un argentino no tiene encuentros con la Santa Compaña ¿quiere decir que el gallego está fabulando en Galicia y en Argentina? no sino que en Argentina habrá fenómenos similares o o o con características que se le dan allí relacionándolos con la visita o regreso del más allá con malos augurios buenos augurios pero que tienen otra estética ¿cómo lleva a cabo el fenómeno o cómo conforma el fenómeno esta estética? mediante factores socioculturales pero asociados a la persona porque si los cogiera de algún lado al fenómeno le daría igual adoptar la Santa Compaña de Galicia a Wisconsin o de Wisconsin a un pueblo de Francia ¿por qué no lo hacen? claro pero fíjate José Antonio resulta que hubo un caso lo hemos hablado también antes Lugua Zimbabue lo que sería un descenso de un objeto volador no identificado al lado de una escuela 63 niños sobre todo hay cuatro que se acercan también hubo un caso en Australia que se acercaron unos cuantos muy poquitos y por supuesto el caso de Boronet siempre suelen ser unos poquitos pero vaya es que aquí hubo un encuentro del tercer tipo los vieron vieron seres y eran seres del tipo grises y unos los pintaban con los ojos negros y los otros también pero había unos que los pintaban con pelo y otros sin pelo igual que lo que me exponías tú de Willy Stiebert pero eran niños ahí está la gracia y había niños que veían a los seres y otros no en el caso eso por ejemplo de Boronet ocurrido en Rusia en 1989 todavía es más extraordinario porque no solamente estamos hablando de un único aterrizaje sino que durante una semana durante varios días se producen varios aterrizajes en un parque y son múltiples niños diferentes lo que tienen la oportunidad de ver tanto la nave como los seres pero las descripciones aun siendo similares todas varían y lo más sorprendente lo más llamativo desde mi punto de vista es que Mosolov el ufólogo local que estuvo investigando allí en la zona in situ al momento de ocurrir anotó que en uno de estos aterrizajes uno de los niños varios niños comentaron que lo vieron en la lejanía como el objeto bajaba a tierra y unos seres descendían y curiosamente en ese mismo instante una familia pasaba por el alrededor muy cerca del del lugar donde había aterrizado este objeto y le comentaron al ufólogo mira se trataba de la familia tal porque se conocían era un parque que estaba rodeado de bloques de piso y que prácticamente se conocían todos y el investigador lo primero que hizo fue acudir a entrevistar a esta familia les confirmó que estuvieron aquellas noches en el parque a la misma hora que dijeron los niños pero no habían visto nada no es posible sin ninguna duda claro esto es los niños no mienten pero sin embargo lo que nos están transmitiendo es que el fenómeno y insisto me repito sea lo que sea se está manifestando en en un espectro de la realidad que no es totalmente físico ni totalmente psíquico porque si fuera psíquico solamente lo vería uno sin embargo son experiencias compartidas que tienen también interacción física con el medio dejan huellas dejan rastros se pueden fotografiar tienen secuelas físicas fisiológicas sobre los observadores pero no es tampoco del rango ordinario de cuando tú por ejemplo vas con tu coche y pasas por una carretera donde a ciencias aptas sabemos que todo el que mire va a ver tu coche esto con el fenómeno ovni no sucede puede haber gente que te vea pasar con el coche pero otras no y al menos están al lado de la carretera y todo esto lo que viene señalando dentro de la teoría de la distorsión es que el fenómeno ovni en su proyección en nuestra realidad parece que está oscilando entre lo psíquico y lo físico de una manera totalmente anómala y desconcertante por eso te decía que se asemeja más a cualquier tipo de experiencias visionarias de los místicos y tal o de incluso de las experiencias religiosas que de algo meramente tecnológico aún siendo algo que sigue siendo desconocido por nuestra ciencia que tiene unas implicaciones físicas que están ahí que no se pueden pasar por alto pero también los investigadores y Vicente tú estás de acuerdo conmigo que se da en muchísimos otros eventos ufológicos que ante las mismas características en el terreno no vamos a encontrar los mismos resultados una nave puede aterrizar y dejar huellas y en otro lugar no dejar huellas no dejar huellas sí sí lo he visto perfectamente pero José Antonio podría tener que ver esto es una pregunta antes de seguir con lo que sería la entrevista la glándula pineal que tanto estudiaba por ejemplo Leonardo da Vinci o por ejemplo los egipcios que sí que decían que tenían una interacción para saber un poquito más de la realidad a ese respecto bueno pues no te creas porque hay muchísimos estudiosos investigadores como por ejemplo Néstor Berlanda del grupo CIFO en Argentina que están diciendo que tiene que haber quizás algún tipo de características en las personas para que experimenten este tipo de visiones siempre enmarcando la visión en el terreno del que hemos estado hablando en esta conversación no algo alucinógeno ni algo ficticio ni algo irreal sino que aquí estamos entroncando con un tipo de fenómeno que ha sido constante a lo largo de la historia el ser humano desde que puebla este planeta azul ha hablado de contacto con otro tipo de entidades con otro tipo de inteligencia de seres de criaturas que parecen habitar muy cerca de donde nosotros nos encontramos pero nunca llegamos a alcanzarlo siempre se presentan con diferentes aspectos pero fíjate José Antonio cuando uno ve por ejemplo a los guanyina en Australia las pinturas rupestres vaya esos tíos estaban pintando sus dioses pero eran idénticos a los grises de ahora y ellos no tenían ningún tipo de internet ni habían leído nada de casuística de ufología por eso te decía que es una también la podríamos considerar como una evidencia empírica para nuestro estudio de que a lo largo de la historia ha habido gente en diferentes puntos del planeta que han tenido contacto con este fenómeno antes se hablaba de hadas de demonios de criaturas extrañas de apariciones marianas pero todos estos fenómenos todas estas manifestaciones tienen puntos en común tan desconcertantes como que los testigos parecen estar en una especie de trance yo entiendo que por ejemplo para ver con todo mi respeto para los creyentes alguien que se encuentre con la Virgen María pueda estar en un trance místico en un estado alterado de conciencia pero alguien que ve un platillo volante tenía que estar en ese mismo tipo de trance y esto se ha notado dentro de la investigación ufolóica de siempre se ha dicho que la gente que ve fantasmas tiene como un don especial la gente que veía a duendes hadas y otras criaturas elementales decía que tenían como una doble visión que tenían también un don y la gente que ve la santa compañía también dice que son unos pocos elegidos entonces yo me pregunto por qué esta unión o estos elementos que vertebran encuentros forteanos sobrenaturales cristosológicos ufológicos marianos que parecen todos ser de su padre y de su madre porque que puede tener en común una virgen con un extraterrestre o un extraterrestre con el bigfoot o un bigfoot una virgen extraterrestre ya sería ya un poco el colmo o un bigfoot mariano pues ya sería la releche o con un fantasma pero sin embargo los investigadores dicen ojo que todos están en trance pues no va a ser más probable pensar que todos han estado accediendo a un único fenómeno que lo han decodificado visualmente de diferentes formas eso puede ser lo más probable y la gran clave es que es ese fenómeno que es esa y esto es la realidad y no está completa que es exactamente te voy a poner otro dato que yo lo que procuro formular son preguntas que nos lleven a potenciar nuevos enfoques y nuevas formas de repensar la ufología aquí en la zona donde yo resido en Cádiz he tenido a lo largo de los años la oportunidad de investigar varios encuentros cercanos aterrizajes de gente que ha visto no solamente el descenso de la nave sino tener algún tipo de interacción con los tripulantes y ninguno ha coincidido en la forma ni de la nave ni de los tripulantes y particularmente yo creo que ninguno me miente que son gente honesta que me cuentan lo que han visto lo que han tenido la oportunidad de experimentar fíjate el caso con Il por ejemplo no lo he vuelto a ver a ese mastodonte de 3 metros con esa especie de calavera realmente no lo he vuelto a ver dentro de los ovnis tú imagínate Vicente que una persona te quisiera que te quisiera engañar por salir en tu canal y que tú lo entrevistara pues lo lo más lógico es que intentara copiar lo que ya se ha comentado en otro caso que viera una forma de un extraterrestre de un ovni y diera yo he visto lo mismo aquí eso no ocurre en la ufología pero sin embargo las informaciones que nos aparecen en los libros en los artículos si se repiten por ejemplo yo he investigado casos aquí de aterrizaje donde la estética varía de una forma asombrosa pero los observadores me dicen que momentos antes de tener este encuentro se vieron como metidos en una campana de silencio que todo sería campana de irrealidad fuera silencio en realidad pero entonces no hay no hay viento por ejemplo efectivamente pero es que eso no aparece tanto en los libros no aparece tanto en los artículos en las entrevistas y eso se ha repetido lo que quiere decir que la gente realmente está experimentando algo eso lo mismo lo mismo lo mismo no ven lo mismo pero parece que hay una serie de patrones que si tienen esa uniformidad y lo más bizarro es que gente que ha visto a la Virgen también hablan de esa campana de silencio de irrealidad que parece que el tiempo se ha se para no hay no hay o incluso llegan a estar transportados después de eso dos horas después ¿no? anomalías espaciotemporales entonces por ejemplo si nosotros vemos que no se coincide en lo que se ve pero si hay una coincidencia desde la barrera en lo que se experimenta a nivel personal probablemente quizás deberíamos no prestar tanta atención a lo que nos cuentan que ve sino más bien a ese tipo de fenomenología que se va aplicando por ejemplo otro otro aspecto para mí muy llamativo y que todavía no se ha indagado lo suficiente es que gente yo por ejemplo investigué un aterrizaje ovni en Córdoba en Cabra ocurrido en el año 75 si no me baila mucho la cifra donde este chaval un niño ve una nave con una cúpula de cristal y unos seres dentro que lo alumbran le dan un susto y el chaval pues se quita de en medio y a raíz de ese encontronazo tiene sueños premonitorios varios años después un niño en Argentina en venado tuerto Juan Oscar Pérez tiene una increíble experiencia ovni dentro de de una nave ve unos seres que no se asemejan a lo que ve el jovenzuelo de Cabra ni la nave ni los seres pero Juan Oscar Pérez cuando va a su casa comienza a tener sueños premonitorios exactamente lo mismo lo mismo entonces no se coincide en la forma pero si en el fondo y que es claro eso no sabemos eso ahí estamos los ufólogos para tratar de sacarlo esto quiere decir que no existan seres extraterrestres visitándonos o que exista vida extraterrestre fuera de nuestro planeta pues yo creo que existirá porque aquí no hay vida inteligente digamos de nuestra parte nosotros somos la especie más involucionada creo del cosmos y yo pienso sí pero que lo que nosotros hemos estado etiquetando como fenómeno ovni sin descartar que tenga quizás un origen extraterrestre yo personalmente lo llevaría más al terreno de algún tipo de manifestación del orden para físico no estrictamente para psicológico pero sí del del grado de que la mente humana no como la creadora sino como la portadora o la decodificadora eso es decodificadora esa sería la palabra eso es claro de estas apariciones que en lo visual en lo que más nos llaman pues claro a mí desde que yo me aproximé al fenómeno ovni lo que me interesaba era lo que la gente me contaba que si la nave tenía ventanilla sus simbolitos eso era fascinante que si el extraterrestre tenía una cafandra una pistola de rayos que tenía cinturones que tenía botas nosotros vemos actualmente los libros y las publicaciones de hace 30 40 años y nos parece vintage totalmente un niño con un smartphone tiene más tecnología que los extraterrestres de los años 50 y 60 que tenían ovnis de palancas con botones de colores con enormes pantallas de ordenador que nuestra tecnología del siglo 21 ya ha superado quiero decir que los testigos no estaban mintiendo no sino que la manifestación se edulcoraba con conocimiento humano si no no utilizarían todo este tipo de artilugio y de elementos por ejemplo Próspera Muñoz la famosa aducida española que me imagino habrás hablado en algún otro momento de ella yo no dudo no dudo de lo que ella ve pero ella dice que los extraterrestres se quitan la escafandra incluso hacen un giro y escuchan clic todo demasiado humano el fenómeno utiliza códigos utiliza información el mensaje el ideograma se establece a través de la cultura humana para que nosotros por ejemplo lo que te digo la imagen tú ves por ejemplo al Bifú tú no das cabida a otra hipótesis tú dices este es un eslabón perdido esto es una criatura ahí entre medio mono medio hombre que está ahí viviendo en el bosque tú ves la santa compañía con un féretro vienen del más allá ves un extraterrestre y es una nave de otro planeta la imagen es diáfana para que llevemos 50 60 70 80 y siglos investigando todos estos fenómenos sin que hayamos llegado a ningún resultado más teniendo en cuenta que la imagen es suficientemente esclarecedora ¿por qué? porque yo estoy convencido que la imagen no es la solución totalmente entendido vamos a hacer una última grabación para terminar el programa ¿vale? con una última pregunta para José Antonio Caravaca que desde luego pues a mí me está encantando todo esto pero bueno pues en algún momento tendremos que terminar y bueno es que el programilla este me dice que está grabando que me queda menos de un minuto y yo estoy aquí sufriendo diciendo Dios santo que se me va a acabar la grabación aquí en medio de bueno antes nos hemos quedado pues ya que estábamos terminando creo que ha quedado súper clara la explicación de José Antonio Caravaca al respecto de su teoría de la distorsión y una última pregunta para él ¿no? me ha estado nos ha estado contando sus investigaciones comparaciones ufológicas que bueno pues como habéis visto han ido de diferentes ciudades países continentes a mí me gustaría preguntarle ¿cuál es el caso que más le ha gustado investigar y el que más le gusta? eso es pues es una pregunta doble ¿no? pero bueno esto es como decir si quieres más a papá o a mamá o a cuál de tus hijos quieres más la verdad que tengo muchos favoritos por decirte uno que yo haya investigado personalmente el incidente el aterrizaje ovni de los villares ocurrido en el año 1996 en el siglo pasado en España y también en el 98 se repitió el aterrizaje es uno de los eventos más interesantes que yo he tenido la oportunidad de encuestar in situ además tiene también una fenomenología extraña porque tal y como te apuntaba anteriormente con el asunto de la distorsión hay muchos elementos detalles de los casos que los ufólogos no quieren contar no quieren plasmar negro sobre blanco porque parece que les resta credibilidad a la hipótesis extraterrestre entonces cuando uno tiene la oportunidad de hay que ser objetivos ¿no? cuando se hace periodismo de esto hay que decir las cosas claras ¿no? pero mira fíjate te hablaba por ejemplo del aterrizaje ocurrido en Cabra Francisco que así se llama el protagonista este hombre ya adulto en el en el transcurso de su vida ha hablado con multitud de periodistas y de investigadores que han ido allí a que les cuente les relate su particular experiencia y nadie le había preguntado por cuestiones las que yo he indagado como por ejemplo lo de los sueños premonitorios ¿por qué? porque el ufólogo lo que quiere es cimentar la idea de los visitantes extraterrestres entonces hay cosas que descuadran un poco y que le añaden mayor extrañeza y por ejemplo en los villares hay un abanico de fenomenología bastante curiosa y que te hacen plantearte que aquello podía tener otro tipo de origen siendo extraño siendo desconocido y siendo intrigante y siendo fascinante pero no del ámbito extraterrestre y por eso te lo he elegido y si ya me preguntas por un caso a nivel mundial el que más te guste o sea directamente también es harto complicado pero siento muchísima curiosidad por el aterrizaje ovni de Focorro ocurrido el 24 de abril de 1964 el protagonista es un policía Luni Zamora Luni Zamora sí señor vaya vaya a plena luz del día por la tarde ve un objeto que aterriza en mitad del desierto está a 15 metros lo ve perfectamente lo tiene ahí al lado incluso llega a hacer los dibujos de lo que era que plasma lo que era el fusionaje unos símbolos y tiene un símbolo y ve dos pequeños tripulantes el objeto despega pasa tan cerca de donde él se encontraba tenía una tobera una zona que salía a fuego que casi le quema la espalda en el él estaba radiando y nunca mejor dicho a través de la emisora del coche policial el encuentro al momento que se va el objeto vienen compañeros suyos policías lo encuentran en un estado alterado ven que al fondo está la zona donde estaba el objeto que hay todavía llamas en algunos arbustos los policías tienen incluso el celo de abrirle el maletero a Lumi Zamora por si tenía allí cosas para hacer aquello para gastarles una broma ven que no al poco tiempo llega el FBI porque había una gente investigando otro tema que escucha también la conversación aquella bizarra de una cosa que está atrizada y tal acude la fuerza aérea el libro azul todo va todo el mundo va allí proyecto Blue Book va para allá a saco a saco el doctor Heine y yo creo que es un buen final para esta esta entrevista fíjate es el el incidente de socorro es el único caso investigado por la USAF por el gobierno estadounidense que está clasificado como no identificado lo que quiere decir que no han podido encontrar las causas el origen la naturaleza de lo que este hombre ve pero con la importancia con la trascendencia en comparación porque hay tiros de memoria ahora creo que de todos los casos que investigaron más de 10.000 solamente 701 permanecieron sin poder arrojar luz que también muchos de estos no explicados no identificados es porque carecían de información suficiente pero no con el caso de socorro que tenían las huellas tenían el testimonio y tal pero los heavy del caso del bueno de lunisamora es que estamos hablando de visión observación de una nave anómala el aterrizaje de una nave anómala huellas sobre el terreno y visión de ocupantes es un rara hábis dentro de el archivo del Blue Book que a día de hoy permanece sin explicación yo conseguí tirar del hilo contacté con el hijo del capitán de la fuerza aérea Richard The Horder Richard The Horder Junior como le ponen a muchos de sus hijos allí en Estados Unidos hablé con él y le pregunté sobre lo que su padre le pudiera haber contado sobre ese suceso archiconocido y me comenta de que el informe original del padre aún no ha sido desclasificado que podría arrojar muchísima luz sobre todo de la alta extrañeza de este particular incidente que como digo no pertenece ni a mi archivo ni al tuyo ni al de Mufon sino es un caso encuestado por la fuerza aérea por la fuerza aérea que ellos reconocen que no lo pueden explicar pero no pueden explicar que alguien haya visto una luz a la lejanía no no estamos hablando de alguien que ha visto una nave a 15 metros con dos tipos pequeños y el mayor Héctor Quintanilla que era el encargado del Blue Book en aquella fecha que correspondía al caso de Socorro que era célebre por su exacerbado escepticismo en una comunicación interna en una revista de la CIA ellos también tienen revistas y circulares internas decía que para él había supuesto un punto y aparte la investigación de aquel caso porque no había llegado a ninguna conclusión sobre todo teniendo en cuenta insisto en toda la información que había le consultaron a la NASA y lo que no por eso te digo que cuando ocultan información actualmente cuando no nos dicen lo que hay ellos tienen en sus archivos de muchísimos años que han estado efectivamente de sobra para ilustrarnos sobre este bello espectacular asombroso y todavía pese a quien le pese desconocido fenómeno a mí me ha parecido maravillosa tu explicación yo siempre me he quedado con el caso Michalak que también el pobre hombre pues también le pasó pues algo relacionado con el fuego ¿no? tras ver un objeto volador no identificado traspasó una especie de flash de luz su propia ropa y las fotografías de la ropa realmente son increíbles el pobre hombre y al respecto de mi preferido posiblemente sea el ser de Varginha año 1996 en unos barrios de Brasil un ser que parece que lo habían dejado ahí abandonado poco menos y bien que lo vieron pero no solamente unos niños sino una barriada entera y se lió un escándalo realmente asombroso un caso más de la teoría de la distorsión un gris que parecía que tenía como tres pequeñas protuberancias ovaladas muy interesantes pero que realmente parecía que estaba como malherido o como mareado como si no estuviese donde tenía que estar en ese momento algo falló en aquel instante dentro del fenómeno ovni y aquello quedó para la historia por supuesto porque las fuerzas aéreas brasileñas se presentaron a toda velocidad en aquel momento pero bueno para mí ha sido pues un honor y un placer tenerte aquí José Antonio charla de ufología total pura y dura pero que realmente para mí es muy importante toda la información que se está dando y que creo que merece la pena pues sería genial poder repetirlo en el futuro con más casos con lo que tú quieras bueno pues no te preocupes como dije el terminator volveré vale genial bueno ya habéis visto José Antonio Carvaca un hombre risueño y sin ninguna duda lleno de sorpresas como las que me he llevado yo que en esta entrevista pues iba a preguntarle varias cosas y realmente o sea es que tiene tanta información este hombre que pues me he quedado con ganas de más pero bueno pues será para otra ocasión espero que os haya gustado muchísimo muchísimas gracias José Antonio a ti a ti por la invitación y nada bueno pues que sepáis que nada continuaré con el estudio del fenómeno ovni como siempre y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y las Gracias.